Un grupo de trabajadores de construcción civil de la base de calzada hacen sentir su malestar por el supuesto acto de discriminación por parte del consorcio ejecutor calzada que viene realizando la obra de mejoramiento y ampliación del servicio de educación primaria sagrado corazón de Jesús del distrito de calzada porque hasta la fecha no se ha tomado los servicios de los obreros de esta organización pese a tener un acta firmada por ellos donde se comprometen a utilizar los servicios de los moradores de la zona en mano de obra calificada y no calificada aparentemente solo estarían dando empleo a los allegados del alcalde y algunos regidores denuncian los ciudadanos. Soy secretario general de la base seccional de calzada pertenece a la provincial. La inquietud de nosotros aquí todos los compañeros que están acá reunidos la inquietud de que nosotros no están respetando a lo que hemos hecho una mesa de diálogo con la empresa porque la empresa está traiendo su personal según ellos de confianza y hay como 30 trabajadores ahí de la empresa su gente y acá del pueblo hay como seis de padres de familia y te parece que el trabajo ya están le están politizando a mi parecer concreto le están politizando ya el señor alcaldes y sus regidores cada uno tiene una relación de personas según se ha hablado el ingeniero acá está el ingeniero Omar que tiene como de 40 por grupo dice y el empresario dice que va a ser que mínimo va a haber 80 trabajadores y qué pasa que acá el grupo de nosotros del sindicato general civil a ningún tuvieron no recibe y parece que no no quiere pagar de acuerdo a la ley usted me está tratando a dar de entender que los regidores junto con el alcalde habían hecho habrían elaborado una lista y a esa lista están favoreciendo junto con la empresa lo así siempre dice es la pura realidad la cadena su pueblo porque ya la obra pues prácticamente está están en sandía y hay excavaciones y hay un porcentaje de personal de la empresa elevada que tiene más de 30 trabajadores más 30 y de los padres de familia sólo hay seis y del sindicato no estamos ni uno así que nosotros hemos puesto incómodo cómo es posible que al sindicato que la base principal a nivel nacional nosotros pensemos a la OIT a la coalición de trabajadores de condición civil entonces nos están discriminando prácticamente porque no nos quieren recibir lo que somos de la empresa al personal que en estos momentos se encuentra elaborando en este caso de la institución educativa de los padres de familia que son en un número de seis vienen respetando el monto de los pagos que establece construcción civil no siempre dice inclusive tenemos referencia concreta de que ahí están haciendo 60 socios pagados diarios a los trabajadores que ellos son de la mayor parte de la chacra no prácticamente no saben sus derechos como como trabajadores pero nosotros parece nosotros hemos hecho una 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 reunión con los con diferentes gremios de acá por ejemplo los padres de familia este de los de los de los comités de rondas inclusive unidos todos para hacer un solo bloque reclamo porque a ellos y ellos solo se reclaman no van rectánicoando y ya que el sindicato es la única la única organización que hace privacidad de derechos laborales y nosotros pues y parece que ellos no concretamente no quieren pagar la ley y ha sido pues tan solo ha dicho el ingeniero que ellos dicen puede estar dice quien tiene que venga 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 sindicato que venga de la de la zona fila venga de mi trabajo ahí están listos dicen hasta a responder lo que lo que lo que lo que lo que da el señor perdiz en todo caso esta empresa constructo consorcio ejecutor calzada no está respetando los derechos que les asisten a los trabajadores y el y el cuota la cuota de de personal que debería tener en esta en esta en esta zona Eso es un acto discriminatorio por parte de la empresa. ¿La autoridad municipal qué es lo que de repente ha manifestado con respecto a esto? Bueno, hay parcer que el alcalde está de acuerdo con la empresa, porque la vez pasada, en la ejecución del obrador de cargo por la plaza adentro, ahí también no, hay inclusive, igual que el mismo tema está haciendo manejo acá, inclusive pues de que los canquerías pagan, ahí también puedes pasar el asalto que había la vez pasada y no les pagan de acuerdo a planillas, pues no entra a planillas ningún trabajador, y pues no están sin cómics, señor perdiz. Bueno, ¿ustedes son el número de cuánto que están realizando este, digamos, este reclamo hacia la empresa? Nosotros somos de algo de 30, 40, lo que los demás comprens están en obras, en otras obras están, y también se han ya su chacra, pero son cansados de esperar porque el ingeniero salga de alguna versión de adentro, pero él la sale más a una señorita que está en la puerta, como usted puede ver a la chica que está adentro, a ella me la dice, le sale a dar alguna versión, pero el ingeniero sale para nada, pues. ¿Qué es lo que ha manifestado la señorita de la puerta? Dijo que van a llamar, se han pedido currículos, se han pedido currículos para que ellos lo tengan en cuenta, es para que nos llamen, según ella. ¿Pero no tienen una fecha de cuándo les van a llamar, por ejemplo? Bueno, por lo menos dicen que no tienen frente, porque nosotros entendemos que es la construcción civil, de acuerdo al reclimento de la misma obra, entra al personal, pero ustedes, para lo que ya han dicho, que sea cierto, señor perdiz. Ustedes, a su manera de ver, ustedes que conocen y saben de construcción, ¿ustedes ven, hay frente de trabajo en estos momentos o no hay? Bueno, lo que, a lo mejor, hay pocos, señor perdiz, no hay pocos, no hay frente de vida así, en forma global, para que no pueden. ¿No sería eso uno de los motivos por el cual a ustedes aún no les han llamado para poder laborar? En una parte, pues, es cierto, como acaba de decir, pero dicen que la cosa de nosotros, que ningún trabajador no nos hace ingresar, pues no nos llama, inclusive tienen el número celular de mí, tienen demás con verba que nos llamen, no nos llama a ninguno, pues no nos llama. En todo caso, lo que estarían ellos haciendo es la discriminación al Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil. Sí, así es, es lo que yo pensaba, señor perdiz, es lo que nos hace incómodo, y estamos aquí, pues vamos a seguir haciendo unos plantones cada vez que es necesario, señor perdiz.